Ya se está listando para trabajar, para ir a la escuela, para abrir sus negocios. Y así es, porque les vamos a presentar otro de nuestros reportajes especiales que se llama Sabores de Nueva York. Y como te decía, precisamente nuestra gente que trabaja en esas calles de la Gran Manzana nos abre en su corazón para conocer su día a día. Y hoy vamos a conocer a Jimmy, él es un vendedor de empanadas colombianas, qué rico. Y a doña Catalina, que es vendedora de tamales, cenizó agua en la boca. Ahí están y estas son sus historias. Tamalitos con picaz. Ay, Jimmy, nos arrugaste el corazoncito. Pero tú y Catalina y toda la gente que como ustedes en busca de un sueño hace tantos sacrificios, dejan a la gente que quieren, les quitan su mercancía y siguen trabajando. Y tú, mi corazón, que tu único sueño es poder llevar a tu mami a la playa, ojalá que se te cumpla. Ojalá que se te cumpla. Y tan honradamente. Ay, sí. Con las cosas que están pasando en la vida y que la gente escoja lo difícil, pelear, darle duro, levantarse todas las mañanas. Qué bueno que lo hacen. Pero esos son los inmigrantes que llegan a este país con ganas de trabajar. No todos son malos. Hay gente muy trabajadora, honrada, que quiere dar un futuro mejor a su familia y ahí los tienen ustedes en su casa. Así que Dios quiera que se les cumplan sus sueños. Y lo bueno es que cuando vas a las calles y los encuentras, siempre tienen una sonrisa y un bonito mensaje. Siempre es siempre. Un abrazo a todos ellos. Y que esos sueños por los que vinieron se hagan realidad. Seguimos con mucho más. Y también siempre. Bueno, Misachi, fíjate, la primera actriz, Ana Martín, habla como nunca antes sobre su vida. Y cómo quiere que la recuerden. Y eso se lo di cuenta a nuestro amigo Ricardo Escobar de Televisa Espectáculos. Muchísimos años más de vida. Ana Martín tiene 77 años. Y esta es una entrevista que, pues, él accede a no divulgar hasta el día de su fallecimiento. Y que no sea pronto, ¿no, Anita? Exactamente. Y yo no puedo, o sea, siempre que la veo, me transporta al pecado de Oyuki. Esa novela que yo creo que en la vida de ella fue un parteaguas. Esa novela, imagínate, vestida de geisha, la historia, cómo nos hizo llorar a toda la sociedad en México. Me acuerdo que la gente se sentaba puntual a ver el pecado de Oyuki. Y cómo ahora nos hace gozar, porque también se hace viral un video que publica en TikTok, que tiene 3.6 millones de seguidores y la vemos bailando muy guapa a ritmo go-go, la canción de Your Rhythmic, Sweet Dreams. Y ya la viste ahorita, bule, bule. Ah, no, excelente. O sea, eso lo trae ya en la sangre. Claro, que sí, copísima en todas sus etapas y ojalá, bueno. Es una gran maestra, una gran compañera que siempre tiene cosas bonitas para decir. Y yo creo que, como dices tú, no tengamos que recordarla en mucho, mucho tiempo, pero qué bonito que te recuerden de esa manera, ¿no? Claro que sí, en sus palabras. Ya volvemos con más de Despierta América. Muy valiente. Definitivamente, definitivamente. Oiga, más adelante, con un adelanto exclusivo de lo que Ricky Martin está demostrando en su nueva serie Palm Royale, que se estrena el 20 de marzo en Apple TV+. Seguimos con más de Despierta América. Escuchen, debutó en la industria del entretenimiento con tan solo 5 años de edad. Se convirtió en uno de los actores juveniles más queridos de la televisión. Su nombre ha estado envuelto en varias polémicas, pero él está de vuelta. Llega primero a Despierta América, Drake Bell, a quien saludamos en vivo desde la Ciudad de México. Muy buenos días, Drake. Gracias por acompañarnos esta mañana. De hecho, estás iniciando una nueva etapa en tu vida tras tu divorcio. Te refugiaste en México, estás viviendo allá y me dicen que incluso ya te gusta más México que Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Titulares en el mundo, al declarar en el documental que precisamente se estrena hoy, Quiet On Set, que fuiste víctima de abuso sexual. ¿Por qué decides contarlo y habrá más confesiones? Para estas erupciones que tenía, ya alguien me tomó una videocinta. Ya cometemos errores, lo importante es reconocerlos, levantarnos, salir adelante. Hoy precisamente retomas tu carrera como cantante, lanzas este tema y el video que se llama My Kind of Related, que precisamente refleja todos esos altos y bajos de los que estás hablando a lo largo de tu vida, de tu carrera. ¿Cuál ha sido ese momento en el que tú crees, tocaste fondo y dijiste no más y decidiste levantarte y darte tú una oportunidad? Positivas, de éxito. Así que bueno, gracias por compartir con nosotros primero aquí en Despierta América estas confesiones que creo que le van a ayudar a mucha gente que quizás se siente así en algún momento en la vida. Así que un abrazo, hasta México y sigue. Gracias, sí. Espero que sea así todo, como me dices, y que mi historia pueda ayudar a otros. Sería maravilloso si lo puedo hacer. Seguimos con la de Despierta América. Ya estamos de regreso, ahí nos limpiamos un poquito estas lagrimitas del ejercicio anterior. Y bueno, tenemos más ayuda para ustedes. Alguna vez se nos han olvidado de las cosas, ¿verdad? Pero en estos momentos te bajas en automático. ¿Entiendes? Eso pasa. Bueno, número dos, esta. ¿Dónde están mis llaves? La mayoría de las veces cuando se te pierde algo, como por ejemplo tus llaves o tus espejuelos, bebés, porque cuando yo llegué al restaurante, lo primero que hice fue al baño y después de ir al baño, me senté en la mesa y, ah, pues déjame ir al baño. Ah, mira, aquí están. Como repasar el proceso hasta llegar ahí. Claro. Tus pasos. Ok, importante. Ok. Tercera pregunta. ¿Cómo llegué aquí? Esta puede ser un poco más seria. Si tú entras a un cuarto, nos pasa a todos que no nos acordamos de un nombre, no nos acordamos realmente de algún tipo de palabra. Fíjate, desde el punto de vista de santo remedio, un buen santo remedio se llama memoria. Memoria está hecho de extracto de fruta. Mucho ojo con esas señales. Gracias, doctor. Seguimos con mucho más de Despierta América, así que, vámonos. Vamos. Ya. Bueno, ¿listo para contestar las dudas de nuestra gente? Comenzamos con esta. Le envía a Hugo Torres, 1366, y dice, ¿tiene un santo remedio para... Es importante que sepan, el cuerpo se desintoxica solo, el hígado sabe desintoxicarse. Realmente que hasta deja de comer. Yo estaba viendo que tu cuerpo fuera agua y... Sí, eso es un poquito... El problema que yo tengo con eso es que no es para... Un modo de vida. Claro. ¿Verdad? Bueno, pues gracias, doctor. Como siempre, vamos a seguir con mucho más de Despierta América. Y no se nos vayan porque vamos a hablar de las novelas que nos tienen pegadas en las noches de Univision. Bueno, estamos de regreso y ¿saben qué? Que Yello se reencontró con Bad Bunny, pero no para hacer una canción. Así es. Bueno, ya lo saben, vieron las imágenes aquí en Despierta América. Más adelante en la música te traemos... ...y la mejor energía. Solo aquí en Despierta América, viste a Bad Bunny. A las 5.4 centro, por supuesto, por Univision. Oye, pero en el gordo y la flaca, mi querida Carla. Una entrevista con el grupo firme, precisamente, que ustedes van a poder ver mañana aquí en Despierta América. Y seguramente hablarán también de eso. Así es, por supuesto. Bueno, pero ponemos el cierre musical en Despierta América y lo hacemos con Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey con un tremendo nuevo sencillo. Así que disfruten. ¡Eso!